¡Eso y así comenzamos a bailar con Maravillas Alemanas! Trostostril, yeti páwer jatofil, te pílekat eslab, te páwer bá sarcave Trostostril, yeti páwer jatofil, te pílekat eslab, te páwer bá sarcave Te pílekat eslab, te páwer bá sarcave, un vol man unigrave Te pílekat eslab, te pílekat eslab, te páwer bá sarcave, un vol man unigrave Trostostril, yeti páwer jatofil, te pílekat eslab, te páwer bá sarcave Trostostril, yeti páwer jatofil, te pílekat eslab, te páwer bá sarcave Te pílekat eslab, te pílekat eslab, te páwer bá sarcave, un vol man unigrave Te pílekat eslab, te pílekat eslab, te pílekat eslab, te páwer bá sarcave, un vol man unigrave Uh, 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 yeah Y esa eslabá, para que siga bailando, con maravillas alemanas Ha, tú, lieber Agustín, 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 ha, tú, lieber Agustín, ha, es ti Ha, tú, lieber Agustín, 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 ha, tú, lieber Agustín, Agustín, Ha, tú, lieber Agustín, Agustín, ha, es ti Ha, tú, lieber Agustín, Agustín, ha, es ti Un, uh, uh, oh, uh, tú, lieber Agustín, Agustín, ha, es ti De verdad, barbin, pez, let, aj, vin, vir, ri, pez Nu, da, glos, y la, i, pi, pez, aj, sin, te, rez Agustín, Agustín, le, i, grab, i, hi A, su libre Agustín, ha, les, ti, hi Y, se, ya Hey ¿Cómo dice? Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin te encontré Hoy me siento muy feliz porque estoy junto a ti No te olvides nunca que eso es para mí Toda la tristeza que en mi camino pasé Se han borrado todas cuando te encontré Por un caminito yo te encontré Yo te fui a buscar muy lejos caminé y al fin te encontré Por un caminito yo te fui a buscar muy lejos caminé y al fin te encontré Las canciones que yo canté Las canciones que yo canto una y otra vez Para quien yo quiero siempre las pensé Por eso a tu lado siempre me debes reír Es la suerte mía de que seas así Música Música Por un caminito yo te fui a buscar muy lejos caminé y al fin te encontré Siempre en las mañanas cuando el sol veo salir Dentro de mi pecho comienza a latir El corazón mío que ha dejado de sufrir Al saber que siempre serás para mí Chinga, chinga, chinga Música Otra vueltita Música Olé, 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 olé Baile, paso, doble baile Eso Música Música Olé, 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 olé Ritmo de paso doble Por maravillas alemanas Música 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 Y ahora todos a bailar El ritmo de Shokies Música 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 Todo mi querer, que puntada te alcanzaste Tu perdida mujer, al dejar abandonado Todo mi querer Y otra vueltita así ¡Bailalo! Con el correr de los años Transitando distintos caminos Agradecidos estamos de la vida Por estar siempre entre amigos Música 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 Este es el ritmo inconfundible Maravillas alemanas Música Música Amor Hoy te pido Un besito nada más Música Con ese besito que tú me das Música Música Un besito nada más Un besito que me digas que me quieres tú también No es posible que te niegues A una cosa tan común Que es la forma de hacerte que son todas para mí Música 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 Estoy cansado de pedirte Que te agradecerás de una vez Que me regalas cariñosa Con ese beso con pasión Pero tú siempre me respondes Que no te puedes ver mamá Dices así que yo me quedo esperando nada más Un besito yo te pido Un besito nada más Un besito que me digas que me quieres tú también No es posible que te niegues No es posible que te niegues A una cosa tan común Es la forma de pensarte que sos toda para mí Música Música Regalame ese besito Música 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 No sé que tiene en tus ojos No sé que tiene en tu boca Que domina mi santo voz Y a mi sangre vuelve loca No sé como fui a quererte Y como te estoy adorando Y como te estoy adorando Pues siento morir mil veces Cuando no te estoy amando De noche cuando me acuesto A Dios le pido olvidarte Ya al amanecer despierto Tan solo para adorarte Que influencia tienen tus labios Que cuando me besan tiendo Te haces que me sientas la voz Y amo del universo Música Música Hoy quiero seguir siendo Un esclavo de tu amor Y seguir amándote Con lo más profundo De mi corazón Música 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 No sé que tiene en tus ojos No sé que tiene en tus ojos Que domina mi santo voz Que a mi sangre vuelve loca No sé como fui a quererte Y como te estoy adorando Cuando te siento morir mil veces Cuando no te estoy amando De noche cuando me acuesto A Dios le pido olvidarte Ya al amanecer despierto Tan solo para adorarte Que influencia tienen tus labios Que cuando me besan tiendo Que haces que me sientas la voz Y amo del universo Música Música Y seguimos bailando polka ¡Ey! Queremos agradecer a todos los amigos, a todas nuestras familias y seguidores en todo el país de maravillas alemanas ¡Eso! ¡Ey! 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 ¡Ey!